Les cuento, vengan para acá amigos míos, fíjense que aún no se han sacado todos los muebles ni tampoco parte de la ropa de esta casa porque fíjate que la mayoría ni siquiera se atreve a acercarse ahí. ¿De qué estoy hablando? Una casa en la quinta región, yo estando en una discoteca me acerca una persona y me dice por favor tienes que ver esto y si quieres muéstralo en televisión porque es para no quererlo. Me pasa un CD y la imagen lo que contiene es uno de los tantos, los ritos que se efectuaron en ese lugar para tratar de limpiar la casa. La casa penaban, en la casa la niñita, la hija de una de las dueñas decía que claramente había un par de niñitos que la molestaban, le tiraban el pelo y este es el video que recibí en mi propia mano. Por favor, atención. Estamos en Viña del Mar, nos contaron sobre sucesos paranormales que ocurrían en una casa. ¿Solamente tú sientes cosas o alguien más? Cuando yo vivía antes con mi externeja, él también veía a un hombre y dos niños que jugaban en el primer piso. Chicas, cuéntenme, ¿qué es lo más fuerte que les ha tocado vivir en esa casa? Fui un día en la mañana y prendimos una vela blanca y una vela lila. En ese momento, cuando nosotros entramos, sentimos un frío muy fuerte y se empezaron a caer los santos y las cosas. Entonces, en ese momento, lo único que empezamos a rezar muy fuerte y la vela blanca no se consumió. Hace dos meses que dejaste la casa, ya no querías más y te fuiste. Sí. En este momento ya está en mi casa viviendo solamente con sus cosas, con la ropa. Con lo esencial. Las chicas, por sus razones personales, no quieren salir a la pantalla, pero nos han ido contando una cantidad innumerable de sucesos paranormales que han ocurrido. Bueno, mejor es imperceptible ahora para la cámara, pero abajo, todas las personas que estamos acá, estamos sintiendo los ruidos que hay abajo y... está fuerte. Es como si te empujaran, es como si te levantaran. El piso es como si estuviera temblando. Es igual a que estuviera temblando. Perdí el equilibrio. Vale, cuéntame qué pasa. Se escuchó un abuso recién acá abajo. Lo escucharon también. ¿Se escuchó arriba? Sí. Vamos a intentar nuevamente, después de todos los traspiés que hemos tenido, intentar nuevamente captar algún susurro o algo. ¿Hay alguien aquí? Manifiéstate de alguna forma. Mira, alguien se está moviendo. Mira. Ah, no. No, 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 no. Ruidos, como si movieran el piso, decían. Dicen que es la sensación no de la casa en sí, sino de una de las personas. Dicen que te están moviendo todo el rato. Es como si te estuvieran tomando, no específicamente como una mano que te toma, Claudia, pero es como si te envolviera una fuerza, decían, y que te está todo el rato sacudiendo. Es como no solo llamando la atención, así como diciendo, por favor, estoy acá, fíjate en mí, sino más bien es como, este es mi lugar, este es mi casa, váyase, ¿qué están haciendo acá? Eso es lo que siempre sintieron las personas que vivían y las personas de TNC, Turno Nocturno Cementerio, que son gente que hace estas visitas programadas con cualquier persona que quiera tener una experiencia en los cementerios de la quinta región, decían que fue bravo. Cambios de temperatura, que es lo clásico, brusco. O sea, no es que pasa gradualmente de calor a frío, sino que inmediatamente cruzando el umbral de la puerta bajaran, pum, seis grados de un huascazo, una cosa así. De hecho, lo hemos medido en una ocasión y algo que concretamente sucede, no tiene que ver con una sensación térmica subjetiva, sino que efectivamente hay diferencias de un metro a otro de temperatura, cambios muy bruscos. Las razones pueden ser muchas. Fíjate que entre todas las variantes de una manifestación espectral, al parecer la que estamos viendo simulando o parecido al caso de, como decíamos en la película Los Otros, ¿te acuerdas Nicole Kidman? Yo creo que estamos frente al típico caso de personas que no están abandonando el lugar donde en algún momento vivieron y ellos consideran invasores o fantasmas a todas las otras personas que estando vivas van a visitar la casa. Entonces ellos se mueven claramente dentro, digamos, de su ambiente natural y obviamente todos los demás les parecen como completamente ajeno.